Andalucía Andalucía para mí no es todo, es esa tierra infinita, yo la llamo así porque es completa, tiene una luz que no tiene ningún otro sitio del mundo, tiene unas playas que no tiene ningún otro sitio del mundo, una cultura, una gastronomía maravillosa, una gente amable, una gente que te acoge cuando vienen a visitarla. Yo he nacido en esta tierra y me encantaría morirme en esta tierra, no sabría ser de otro sitio que no fuera de Andalucía. Recomiendo a todo el mundo que venga a visitarla, que la disfrute y todo aquel que pisa esta tierra se quiere quedar en ella. Gracias por ver el video.